En particular requirió, del año 2000 al año 2017, 1. El número de estaciones migratorias y estancias provisionales tipo A y tipo B. 2. El número de espacios provisionales habilitados. 3. El número de solicitudes de condición de refugiados recibidas y aprobadas. Y 4. El número de solicitudes de regularización por razones humanitarias recibidas y aprobadas. Se destaca la importancia de contar con este tipo de información asequible a la sociedad en razón de que, como parte del fenómeno migratorio, se gestan diversas problemáticas en torno a las adversidades que enfrenta la población migrante en materia de derechos humanos. Se propone, y se propone a esta colegiación, revocar la respuesta emitida por el Instituto Nacional de Migración e instruirle para que realice una búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las unidades administrativas competentes respecto a la información solicitada del año de 2000 a 2011.